¡Acusala con tu mamá, ñoño! ¡Ibero! 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 Ya va, ya va. ¡Rober! ¡Corran! 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 ¡Era Chávez, era chulado! ¡Cállelo! ¡Cuídate la panadera! ¡Cuídate la panadera! ¡Que tiene las orejas! ¡Más para chuladera! ¡Ven a ver! ¡Se ha matado! ¡Cuídate la panadera! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Cuídate la panadera! ¡Cuídate la panadera! ¡Cállelo! 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 ¡Cuídate la panadera! ¡Cállelo! ¡Cuídate la panadera! ¡Ven a ver! ¡Cállelo! Carlos Costa ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Fuego y leche! ¡Qué baila! ¡Qué baila! ¡Qué baila! No pasa nada, me gusta la pelota, queremos ver. A los dedos, a los dedos, a los dedos, a los dedos, a los dedos. ¡Pajugo! ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, yo estaba bailando la naranja, una maraquita! ¡Pajugo! ¡Pajugo! Oye, la vena es parada, no caminando Oye, está jodido caminando Yo te voy a enseñar Cómo se baila la maraca Yo te voy a enseñar Cómo se baila la maraca Le agarra la cabeza, le agarra el palito Le da una vueltica y ¡sá! Le da una vueltica y ¡sá! ¡Saca que está llando! ¡Saca que está llando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Va no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Corre, corre! ¡Corre!